En 1936, siguiendo los pasos de Guernica, Picasso realiza una serie de pinturas que representaban el rostro de una mujer desesperada. Una de las figuras más representativas de la obra Guernica es una mujer que llora con su hijo muerto en brazos. Durante bastantes meses el pintor estudió el tema de su rostro angustiado, volviendo a proponerlo de una manera casi obsesiva, hasta alcanzar un total de 13 obras realizadas con diversas técnicas, junto con cuatro pinturas al óleo. Algo importante es que esta obra está inspirada en una persona real. Era la fotografadora Mar, que en aquella época era la pareja sentimental de Picasso. En el cuadro predominan las formas y los colores ásperos, y los rasgos del rostro están alterados en formas recortadas que proponen el manifiesto del tormento interior de la mujer.